Ok Tendremos que ir A ver si nos encontramos ya Cositas Tendremos que ir Qué guapo está esta cueva Tendremos que ir Ok De puta madre Pues ya me dirás No, no sé Es un port Así que no sé cómo irá Yo te digo Yo espero que te vaya mínimamente Como me va a mí Que es perfecto ¿Tendré el 7x7? Nope Eso seguramente no Porque eso vino en la 1.20 ¿Qué es lo mejor que tiene? Pues no sé A lo mejor tienes el 5x5 En el peor de los casos Tendrás el 3x3 O sea, sé que vas a tener La mejora de batería a full Todo esto a full Pero Claro Yo ya te he dicho Yo ya te dije El mining gadget Se actualizó en la 1.20 1, 2, 3, 4 Así que no sé Qué tendrá en la versión fabric Claro, porque O sea Esto está preparado para Para gente como yo Que nos gusta El rollito este De Vete a explorar Haz no sé qué Bueno, que yo me Escúchame Que yo Llevo Días Pero Días Para poder haber hecho Lo que Todo lo que has visto Que he hecho O sea, yo no tengo Mucho más Los tiempos El juego en sí En un principio Se basaba en eso Que al final Lo deje de ser un juego Ojo de De Supervivencia Ya, chicos Lo deje de ser Lo deje de ser Hacer 5 Hacer 5 Solo Por si acaso Lo deje de ser Sabes una cosa que tiene Hacer el rollito El rollito este O sea Porque yo ahora mismo Lo estoy haciendo todo manual ¿Vale? Pero en verdad Yo podría haber hecho Yo podría hacer esto Lo deje de ser Me muero Aquí no hay nada Tan roto O sea, en velocidad Sí, pero en que Un solo mineral Te dé tanto No Hay cosas Para que haya cosas Desarrollo creativo O sea, no hay nada O sea, no hay nada Yo que sé Por ejemplo Puedo tener Mi siguiente proyecto Es conseguir el controlador Infinito Eso hace que Eso hace que Esto Que ya lo tengo en creativo Porque era solamente Meterlo por ahí No, creo que No, creo que era aquí No me acuerdo Puedo usarlo hasta Sí, pero Pierde totalmente La gracia O sea Una Una vez Que ya tienes Todo ¿Qué haces? Tienes 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 Bueno, claro Bueno, claro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde has muerto? Me da igual. ¿Dónde has muerto? ¿Dónde has muerto? Me da igual. ¿Dónde has muerto? Me da igual. ¿Dónde has muerto? Me da igual. Me da igual. A ver... Si, si me voy a... A poner... ¿Eso cómo funcionaba el tema de... La temática? Es que... Claro, tú ten en cuenta... Que yo... Estoy en un paquete de mods que se va actualizando cada dos por tres. All the mods semanalmente se actualiza. Al actualizarlo, si tú pones un mod, se te quita. Y muy posiblemente hayan varios que no están optimizados para... Para otros mods y demás. Chaves. No, no he entendido ese punto. No, no tengo claro. No, no tengo claro. Si me acabas de dar la... La razón... O me la estabas quitando. Jejeje. ¿Quiere decir que no se actualiza? Porque entonces estamos en las mismas. Nunca se actualiza. Pues entonces no lo puedo poner. Jejeje. 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 Jejejeje. Jejejeje. No, no. Hejejejeje sija. Dejanja en Kinewket. es előb. Y Coke. Gracias. Vale. No sé. ¿Cómo funciona? Lo va a mirar. ¿Cómo funciona el coso este? A ver. ¿El mod de la construcción? Pues buena pregunta. Te miro en la carpeta de mods. A ver si. Si lo. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí, sí. Pero. Xenem. Te repito. Que es un paquete de mods. Que yo no sé qué mods hay. Son cuatrocientos. A ver. Yo qué sé. Voy a buscar. Dragón. No aparece nada. En. Hay uno que se llama. Enders Cataclyphs. No sé si será ese. No, no, no. Obviamente no vas a poder. Soy yo. Y le tengo puesto. Doce gigas. Para que no pete. Porque yo. Yo tengo treinta y seis. No, treinta y seis no. Tengo veinticuatro. Perdón. No. No, sí. Tengo treinta y dos. Treinta y dos tengo. Tengo treinta y dos. ¿Por qué es? Ocho, 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 ocho. ¿Cuánto te costó la RAM? Yo me he gastado. ¿Cuánto fue? Me ha de cien pavos, creo. No. 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 La de 16 la miré hoy Y está en Amazon Claro, a ver También ten en cuenta Que yo me pillé El PC Hace la vida Cuando los precios estaban Disparados Imagino que ahora te saldrá Más barato Quiero pensar al menos